La realidad de las cosas es que en estos momentos difíciles que estamos pasando, pues no tengo, pues a Dios no tengo nada que reprocharle, pero sé realmente la persona que soy y no me debo de bajarle la cabeza a nadie, ser la realidad de las cosas y pues lamentablemente me tocó a mí en este momento y es para que las demás personas, compañeros y jugadores, tomen conciencia de lo que me sucedió. Entonces creo que acá todo está claro, fue una crema que utilicé en su momento, en mi ignorancia no pensé de que me afectaría de esta manera, pero bueno, o sea, no vamos a llorar sobre leche derramada, ya sucedió y ahora que toca afrontar las cosas y seguir luchando porque como dije el día de ayer en mis historias, o sea, yo soy un guerrero y yo de esto me voy a levantar, no me voy a quedar aquí en el suelo, yo me voy a levantar, me voy a sacudir y voy a seguir, voy a seguir para adelante. Entonces, lo que queda en decirles es que muy agradecido con lo que es esta gran institución de España que no me han dejado de la mano desde el día uno de esto, que supimos sobre esto. Ellos han estado al 100 en todo momento, no me han dejado de la mano, siempre han estado conmigo y me han apoyado en todos los sentidos. Entonces, más que agradecerles a ellos, más que a nadie y solamente.